Cariño mío Dime que nunca te alejas Porque te juro que si te fueras de mí No te imaginas lo que sufriría por ti Te quiero tanto que hay veces que Tengo miedo De que me digas Ya contigo No me quedo Si me dejaras Mi mundo Se acabaría Porque vivir sin ti Mi amor Ya no podría Te quiero tanto vida mía Tanto, tanto Eres lo más hermoso que hay Eres mi encanto A donde vayas Siempre quiero estar ahí Porque te quiero Y solamente Pienso en ti Te quiero tanto que hay veces que Tengo miedo Te quiero tanto vida mía Tanto, tanto Tanto, tanto Eres lo más hermoso que hay Eres mi encanto A donde vayas A donde vayas Siempre quiero Estar ahí Porque te quiero Y solamente Pienso en ti Y solamente Pienso en ti Pienso en ti